Dios te bendiga, gracias por ver esta transmisión en vivo, te invito a ver este mensaje, alerta jovencitas, tengan mucho cuidado que tipo de fotos y videos subes a tus redes sociales, la gloria sea para Dios. Y muchas jovencitas no saben que hay hombres que la están mirando, usted está entretenida haciendo sus cosas y usted no sabe que hay un par de ojos que la están mirando y la están deseando y se la quieren llevar y la quieren usar al costo que sea y que están dispuestos hasta a secuestrarte. No le importan las consecuencias, te están mirando, te están observando, te están olfateando como un animal que persigue a su presa, te acosan, te observan, hasta en las redes sociales te investigan, ven tus fotos, ven tu sonrisa. Por eso le digo a todas ustedes, mujeres, no se tomen fotografías excesivas para publicarlas en las redes sociales, es más, deberían evitar eso y usar solo la fotografía para su entorno familiar. Pero ahora hay una manía de publicar su rostro, su cuerpo, su sonrisa, sus alegrías, al mundo entero. Yo no sé por qué lo hacen, yo nunca lo he hecho, ni lo sé hacer, pero hay personas, ahora hay una fiebre en los jóvenes por publicar todo lo que hacen, lo que comen, cómo se visten, a dónde fue, tómame una foto, mándalo a las redes sociales, mándalo, mándalo. ¿Y por qué lo hacen? Y no se dan cuenta que al hacer eso, usted se está poniendo en una vitrina. Sí, en una vitrina, que la pueden estar viendo gente sana y gente con buen corazón, pero también te está viendo la gran mayoría de personas que no son sanos, que no son puros, y muchos de ellos son hasta enfermos sexuales, son violadores, secuestradores, y ellos te están mirando. Y te gusta modelar el cuerpo, mira la clase de fotos que tú publicas en las redes, mira las formas que tienes, mira lo que haces, esta jovencita estaba siendo codiciada por su medio hermano, y la miró, y la miró, qué linda, qué bella, qué preciosa, ella tiene que ser mía, tiene que ser mía. Y la codicia, ¿me escuchan todos? La codicia es un deseo exagerado, enfermizo, desesperado, por alcanzar algo, por lograr algo. Hay quienes tienen codicia por el dinero, son capaces de vender su alma al diablo con tal de obtener riqueza. Hay otros que son capaces de matar con tal de obtener riqueza o poder o una herencia. La codicia, codicia de tesoros, codicia de poder, codicia de un lugar, de un cargo, de un trono, codicias, codicias, codiciar. Dice el décimo mandamiento, no codiciarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Y uno mira y observa y se enamora e idolatra eso y dice, tiene que ser mío. Toda persona que es ladrona, todos los ladrones son codiciosos. Tanto es su deseo de tener eso, que no les importa pisotear la ley, no les importa pasar a la fila de los delincuentes, no les importa luego la vergüenza, no les importa acabar preso, no les importa el ser apaleado o avaliado por los policías. Su codicia por obtener eso es más grande, por eso que se atreven a ser ladrones. Pero hay otros que su codicia es de índole sexual. Y miran a su propia sobrina y la codicia, miran a su nuera y la codicia, miran a su suegra y la codicia, miran a su cuñada o a su cuñado y la codicia, miran a la nieta y la codicia. Y hay unos enfermos que miran hasta su propia hija y la codicia, codician a su prima, codician a su compañera de colegio, a su colega del trabajo, codician a la hermanita que va a la iglesia, codician, son codiciosos. El profesor codicia a su alumna, el jefe del trabajo codicia a su secretaria, el pastor evangélico codicia a la joven de la iglesia y el sacerdote codicia a un niño. Vivimos en un mundo lleno de codicias sexuales. La Biblia dice que este mundo está corrompido por la concupiscencia. Y la concupiscencia no es otra cosa que la codicia de la carne. Porque muchos son enfermos, obsesivos y a eso le llaman estar muy enamorado. Dicen es que estoy muy enamorado, estoy muy enamorado. Es que mi único delito es amar. Yo no creo que Dios me condene por amar tanto. Es que eso no es amor, eso es codicia, eso es idolatría. Esa es una mente enferma. Y se obsesionan y piensan y piensan. Y hay quienes quizá me están escuchando y están codiciando a un familiar. Y si usted tiene eso, tiene que arrodillarse y decirle a Cristo que lo liberte. Yo he escuchado a personas que me dicen y hasta me llaman y me piden oración Diciéndome, pastor, yo sé que está mal, pero siento codicia sexual por mi sobrina. Siento codicia sexual por mi cuñada. Siento codicia sexual por un familiar. Y a veces me viene la idea de lanzarme y violarle. Y yo sé que está mal y yo no quiero hacerlo. Pero me vienen pensamientos a la cabeza continuos y repetitivos. Y yo los quiero sacar y no puedo. Y una voz que me dice, tienes que agarrarla. Tienes que agarrarla o tienes que agarrarlo. Tienes que tocarle. Tienes que usarle. Y yo no quiero. Y a veces he estado a punto de hacerlo. Pero he estado escuchando la palabra de Dios. Y ahora le pido que oren porque Cristo me va a hacer libre. Este joven sabía que lo que iba a hacer era un horrindo pecado. Un sucio pecado. Un asqueroso pecado. Pero tanto era su codicia. Su obsesión por esta joven. Estaba tan, pero tan enamorado que llegó a enfermarse. Psicológicamente estaba enfermo. Hay algunos que usted lo ve medio tristes. Mira que está a tu lado. No lo mires. No lo mires. Pero hay quienes están medio tristes. O medio nerviosos, angustiados. Están inquietos. O deprimidos, soñolientos. Y es porque están excesivamente enamorados. De una persona. Y dice, ay pastor, mi amor es prohibido. Y hasta se ponen a ver películas de televisión que el título es amor prohibido. Y hasta dicen, mi amor es prohibido. Pero mi amor es tan grande que traspasa las leyes. Traspasa las reglas. Traspasa la Biblia. Pero mi amor es más grande. Yo sé que es pecado. Yo sé que está mal. Yo sé que es delito. Yo sé que es inmoral. Pero mi único delito es amar. Y él mismo se justifica. Y no sabe que él mismo se está asegurando un lugar seguro en el tormento eterno. Porque el día que caiga en eso y no se arrepiente, aunque escape de la justicia de los hombres, no escapará de la ira del Dios Todopoderoso. Este joven quizás era engreído. Como algunos que me oyen. Que dicen, cuando yo quiero algo, lo tengo que conseguir. Cuando a mí me gusta algo, yo tengo que saborear. Donde yo pongo la mira y pongo la bala. Yo soy así. Y nadie me va a cambiar. Cuando yo me enamoro, me enamoro. Y nadie me va a hacer retroceder. Quizás tú seas así. De esa clase de persona. Que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Y no te importa lo que diga la familia, lo que digan tus padres. Hacerlos llorar. Hacerlos molestarse. Que te boten de la casa. Que te castiguen. Porque hay algunos que hasta con manguera, sus padres lo han castigado. Y no han cambiado. Son así. Son rebeldes. Son tercos. No le importa. Son engreídas. Siempre salen con su capricho. Y aunque se le dice, no lo hagas. Ella lo hace. Se le dice, no viajes. No vayas a ese lugar. No, que yo tengo que ir. Y acaba yendo. Y los padres le alcahuetean. Le consienten. Le apañan. Por eso cuando usted cría a los hijos así. Esos hijos mañana van a ser violadores. Porque esos hijos están mal acostumbrados. A siempre obtener lo que ellos quieren. Y si no, hacen berrinches. O se molestan. O gritan. O se te revelan. O hasta te escupen la cara. Porque usted los formó así. Usted los crió así. Pero hay algunos que aunque uno los críe bien. Con toda la disciplina. Igual. Se revelan. Muchas veces los hijos. Tienen ese problema. De la codicia. Del vicio. Porque los padres son iguales. Hay padres que aconsejan a sus hijos. Pero sus hechos. Dicen lo contrario. Y los hijos. Dicen si mi padre lo hizo. Si mi mamá lo hizo. Mamá que me vienes ahora a hablar de moral. Si yo te he visto que le sacaba la vuelta a mi papá. Y ahora te hace la santita en la religión. Afuera. Que lástima hermano. Que dolor. Por eso le digo a los padres. Honren la ley de Dios. Para que mañana tus hijos no te señalen. No te falten el respeto. Y que sucedió. Se enfermó de codicia. Ya no podía controlar. Psicológica y emocionalmente. Estaba. Decidido a tenerla. Estaba adelgazándose. Cuidado con los que adelgazan. Hay algunos por esa ansiedad. Dejan de comer. Y hay otros. Comen de más. Y uno de sus primos. Que era un lobo. Un zorro. Cruzado con un lobo. Le dice. Algo te pasa. Yo te conozco. Bacalao. ¿Por qué estás así? Yo me vas a contar. Yo soy tu amigo. Tu confidente. Y le dice. Lo que pasa. Que. Ya no aguanto más. Me he enamorado. De una persona. Y ella tiene que ser mía. Es soltera. Pero. No hay problema. Anda. Acércate. Es que es mi propia hermana. Y ese amigo. Ese amigo. Que. Que. Que mejor es. Tener al diablo de amigo. Porque hay algunos que son peores que demonios. Y peores que el diablo. Y se llaman amiga. Y se llaman amigo. Que en lugar de decirle. Pero estás loco. Que barbaridad vas a hacer. Eso es algo horrendo. Vas a acabar preso. Tu padre te va a botar. Esto te puede costar la muerte. Como le vas a hacer daño a tu hermana. Te has vuelto malvado. Degenerado. Enfermo. No hagas eso. Hay algunos que tienen la cara. Y disculpe el término. La cara de idiotas. Una cara de tontos. Pero somos enfermos. Son malvados hermano. Por eso tenga cuidado con ese primo sinvergüenza. O con esa prima liberal. Que te dice. No le hagas caso a tu familia. No le hagas caso a la iglesia. Ni al pastor. Tú eres libre. Si quieres tener sexo. Ten sexo. Si quieres fumar. Fuma. Si quieres emborracharte. Emborráchate. Si quieres bailar reggaetón. Vamos. Yo te enseño a bailar reggaetón. Ven. Vamos. Yo te llevo al prostíbulo. Yo recuerdo cuando era un adolescente. Jugábamos fútbol en la calle. En mi barrio. En aquel tiempo yo vivía en Breña. Luego vivía en Pueblo Libre. Pero cuando vivía en Breña. Venía un vecino. Que era mayor que nosotros. Era adulto. Nos decía. Ven acá. Yo soy amigo de ustedes. Quiero decirle algo. Cuando ustedes quieren ir al prostíbulo. Díganme a mí. Y yo los voy a llevar a ustedes. A todos ustedes. No se preocupen. Para eso estamos los amigos. Y yo que era mundano. Yo lo maldecía. Decía. Este es un desgraciado. Quiere corromper a la juventud. ¿Cómo va a decir eso? Si estos son chiquillos. Son jóvenes. Y me daba rabia. Porque decía. Este es un corruptor. Pero es gente así. Hay primos. Hay tíos. Hay familiares. Y hay amigos de colegio. Y amigos. De la universidad. Que son consejeros del infierno. Que te dicen. Está bien. Hazlo. Yo te voy a guardar el secreto. No le voy a decir. A nadie. Tú sabes que entre nosotros. Nos tapamos. Todas las cosas. Nos. Bueno. Algunos se afectan. Con la palabra. Alcahuete. Pero la palabra. Alcahuete. Es una palabra correcta. Que hasta está en los. Está. Hasta se usan. En los libros religiosos. Aleluya. Pero hay quienes. Son alcahuetes. De la amiga. Que quiere. Que se escapa. Ella sabe. Que está fornicando. Con el enamorado. Y la mamá. Le dice. Ha visto a mi hija. Si. Su hija está aquí conmigo. Ya. Pero pásame con ella. Que quiero hablar por teléfono. Dice que ya le vaya mal. Pero no se preocupe. Señora. Ella está conmigo. Está bien. Y es mentira. Porque. Porque esa joven. Está fornicando. Y ella le ayuda. A fornicar. Ella le ayuda. A pecar. Le ayuda. A emborracharse. Le ayuda. A hacer lo malo. Si tú eres un consejero del infierno. Y por tu culpa. Familiares y amigos. Ahora están perdidos y podridos. Hoy día. Arrepiéntete. Que la gran mayoría de hombres. Que buscan a las mujeres. No lo hacen porque la aman. Lo hacen porque están codiciando tu cuerpo. Están codiciando tus piernas. Están codiciando tu rostro. Están codiciándote. Y lo que quieren es sentir placer sexual. Eso es lo que quieren. Eso es lo que buscan. Yo recuerdo que. Le escuchaba a los jóvenes decir. Los jóvenes decir. Mira. Vámonos a la fiesta. A buscar a cualquiera que esté ahí. Aunque sea para manosearlas. Y luego las botamos. Solo para manosearlas. Solo para besuquearlas y usarlas. ¿Cuántos hombres? Usan mujeres. Y luego ¿qué hacen? La botan. La sacan. La insultan. La escupen. La patean. ¿Qué es lo que querían nomás contigo? ¿Qué es lo que querían nomás contigo? Saciar su lujuria. Desfogar. Pero no hay amor. Solo hay codicia sexual. Luego que se satisface. Se limpia la boca. Como cuando va a comer un pollo a la brasa. A un restaurante. Y dice ya. Me voy. Y la chica. La chica. Fuera. ¿Cuántas personas las han botado? ¿Cuántos hombres se han aprovechado de ti? No, que yo soy una chica moderna. Que yo sé pensar. Sí. Sabes pensar tanto. Que los hombres han llegado. Te han usado. Y te han botado como un perro. Y has tenido que llorar. Y gritar. Te han avergonzado. Te han hecho llorar. Porque te enlazaste. Con un codicioso. Porque caíste en la garra. De un sinvergüenza. Y lo mismo que te dice a ti. Que te quiere. Que te ama. Que es la princesa. Que es la reina. Que ahora sí. Se lo dice a todas. Se lo dice a la negra. Se lo dice a la blanca. Se lo dice a la china. Se lo dice a la chola. Se lo dice a la maría. Se lo dice a la verde. A la flaca. A la gorda. A la vieja. A la joven. A todas se lo dice lo mismo. Pero aquí está Cristo. El que rompe las cadenas. Acá está Cristo. El que abre los ojos. Acá está Cristo. El que hace nuevas. Todas las cosas. Esto que originó. Que esta joven violada. Por un familiar. Usted sabe que según las estadísticas. La mayoría de mujeres. Pierden la virginidad. En el entorno familiar. ¿Cómo perdiste la virginidad? Mi primo me usó. Mi hermano me usó. Mi cuñado me usó. Mi abuelo me usó. Mi padre me usó. Mi profesor me usó. Mi compañero me usó. El sacerdote me usó. El sacerdote me usó. El reverendo me usó. El profesor me usó. El vecino me usó. Y esta joven hermano. Salió llorando. Gritando. Con la ropa rota. Esa chica quedó rota. Físicamente hablando. Con la ropa rota. Pero como persona. Quedó rota. Quedó destrozada. Dos ancianas. Me contaban llorando. Con lágrimas. Muy profundas del alma. Que su abuelo había abusado de ella. Cuando eran niñas. Lloraban y lloraban. Como si la violación hubiera sido la noche anterior. Pero estaban rotas. Es decir su corazón estaba destrozado. Y hay mujeres así. Que lo que le hicieron. Las destrozó. Y están destrozadas. Afectadas. Psicológicamente. Emocionalmente. Una jovencita de unos 19 años. Me dice pastor no puedo trabajar. No puedo estudiar. Porque me dan crisis de nervios. Y comienzo a temblar y a gritar. Me pongo a estudiar. Y de nuevo me dan las crisis. Y ya no puedo estudiar. Me meto a trabajar. Me da la crisis. No puedo vivir. Y yo le digo. ¿Y qué fue lo que te pasó? Es que mi papá. Un día me comenzó a manosear. Solamente me manoseó. No hubo más. Porque hay hombres que creen. Y dicen. Solo es una manoseadita. Solo le. Yo no he hecho nada. Solo le agarré sus senos. Solo le agarré sus nalgas. Solo le agarré sus caderas. Y tanta cosa. Eso no es grave. Para ti no es grave. Pero usted haciendo eso. Puede romper. A una persona. Psicológicamente. Emocionalmente. Para toda su vida. Y más. Y más. Daño se hace. Cuando el que lo hace. Es un familiar. El que lo hace. Es un profesor. El que lo hizo. Fue su sacerdote. El que lo hizo. Fue su pastor evangélico. Está rota. Destrozada. Pero aquí está Jesús. Que te dice a ti. Jovencita. Dañada. Afectada. Vení a mí. Todos los que están. Trabajados. Y cargados. Y yo os haré. Descansar. Mis pasos dejo. Mis pasos la doy. Yo no la doy. Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Luego esto originó. Un escándalo. En la familia. El. 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 El violador. Se tuvo que fugar. Escapar. El hermano. De la violada. Lo. Lo tenía. En el corazón. Con un rencor. Esperando un día. Meterle un puñal. En el corazón. Y matarlo. Al violador. Yo me fui a predicar. A Pichanaki. Me paré junto al río. Y por ahí pasó. Flotando. Un caráver. Me dijeron. Mire pastores. Aquí está flotando. ¿Sabe quién es ese? Es uno que violó. A su sobrina. Y el pueblo lo ha agarrado. Y lo han matado. Lo han tirado al río. Qué lástima. Que un ser humano. Acabe así. Pero si usted se lanza. A violar. A seducir. A aprovecharse. Y más aún. De una persona. Que confía en ti. Que te ve. Como un amigo. Como un familiar. Tú no sabes. Si vas a acabar. Con una estaca. En el pecho. Como la que le meten a Drácula. Trí. La Biblia habla. De un hombre de Dios. Porque aquí la Biblia no encubre a nadie. La Biblia habla de pecado de mundanos. Hasta ahora hemos hablado de mundanos. Porque estos violadores eran mundanos. Pero ahora vamos a hablar. De gente que está metida en la iglesia. Gente que conoce de la Biblia. Gente que canta. Que le canta a Dios. Gente que predica de Dios. Gente que hasta Dios le usa. Con capacidades sobrenaturales. Pero se desvían. Se contaminan. Se dañan. Y la Biblia nos habla. De un hombre. De Dios. Llamado David. Dios le dio plata. Le dio ropa. Le dio poder. Le dio fama. Le dio victorias. Lo sacó de vivir. En una cabaña de pastores de ovejas. A vivir en un palacio. Dios lo levantó. Lo prosperó. Ya no olía a carnero. Ahora olía a rey. Pero ahora. Estando en la cima. Estando ocioso. Estando descuidado de sus deberes. Ya no dentro de la voluntad de Dios. Comenzó a mirar a la vecina. Que estaba desnuda. O que se estaba bañando. Porque también hay mujeres. Que le gusta que le vean el cuerpo. Ay me están mirando. Me están mirando. Y para que te apretas tanto. Ay que me están mirando. Me están mirando los senos. Está con medio seno al aire. Dice. Me están mirando. Porque el escote que tiene. La minifalda que tiene. El chorro apretado que tiene. Y como visten a sus hijas. La hijita. Tiene 12 años. 13 años. Y la apretan. Y la visten. Y le enseñan a bailar. A mover las caderas. Tú tienes que bailar como tu madre. Ella con la mamá comienza a bailar. Y le enseña a la niña. Y ahí las tías. La abuela. Todas aplauden. Ay que linda. Que dulce. Ay que coqueta. Ay. Y hasta les hacen bailar. Le hacen bailar. Reggaetón. ¿Cómo vistes a tu hija? ¿Cómo vistes a tu nieta? Te parece chistoso. Ay que graciosa. Mi hijita. Tiene su enamorado. Ay que graciosa. Ay. Tiene su enamoradito. Yo recuerdo una madre. Una madre. Yo miré. Por una ventana. Fui a visitar a una familia. Y veo a la hija. Que ya era una adolescente. Bien pegadita con un muchachito. Le digo. Ten cuidado. Está muy pegadito. Conversando. Ay no. Yo soy bien sano. Desde chiquitito se conoce. No permitas eso. Porque eso acaba mal. No. Mi hija es bien sana. Y él es más sano todavía. Y un día. Se desapareció la hija. Ocho de la noche. No está mi hija. Diez de la noche. No está mi hija. Doce de la noche. No está mi hija. Se de la mañana. No está mi hija. Y luego apareció la hija. Había estado fornicando con su amiguito de la infancia. Un mocosito. Que no sabe ni limpiarse la nariz. Pero si él sabe embarazar. No saben estudiar. No saben leer. No saben trabajar. No saben ni lavar su ropa. Pero si saben manosear. Y saben embarazar. Esto que estoy hablando. Son verdades. Y este hombre de Dios. Y este hombre de Dios. Llamado Labí. Comenzó a codiciar a esa mujer. A desearla. La mandó llamar. Como él era el rey. Tenía el poder. Ella no podía rehusarse. Y entonces. Tuvo sexo con esta mujer. Y ella era la esposa. De un amigo de él. Que se llamaba Urias. Eteo. Que era un militar. Y el militar. El policía. Está allá. Arregando su vida. Y su mujer. Revolcándose. Con otro hombre. Con un hombre de un cargo más alto. Con más dinero. Con más poder. Y la embarazó. Adultero. ¿Y quién era? Un hombre que era. Muy. Muy religioso. Mucho más espiritual. Que lo que estamos acá. Pero ¿sabe lo que le pasó? Se le metió la lujuria. Se le metió la codicia. Él cuando miró. A la mujer desnuda. Él debió haber sacado la mirada. A alejarse. Y hasta mandarle a decirle a esa mujer. Que no esté así. Que se está exhibiendo. Que es una exhibicionista. Pero no lo hizo. Se dejó atrapar. Se dejó atrapar. ¿Y cuántos hay que me oyen acá? Hombres y mujeres. Que todos los días ven escenas eróticas. Que ven pornografía. Si usted le pide su celular. Usted va a encontrar ahí una cantidad de porquería que ven. Y no que miró un día de casualidad. O se le chispoteó. Sino que ya es una práctica. Y usted lo ve hasta. De predicadores. De religiosos. De cantores. De gente con cargos en las religiones. Están llenos de pornografía. Y cuando escuchan esto. Se quedan mudo. Mudo. Porque saben. Que ellos tienen ese problema. Y jovencita. Que tienen el problema de la pornografía. ¿Usted cree que una jovencita. Con la mente sana. Pura. Limpia. Santa. De un momento a otro. Se va a ir con un hombre a tener sexo. No hermano. Eso es un proceso. Es como los que roban bancos. Acá los que han sido delincuentes saben. Nadie se vuelve asaltante del banco. De un día a otro. Todo empieza robando. Primero una gallina. Robando. Una cartera. Robando. Y luego van creciendo. Hasta que se vuelven asaltantes de banco. Entonces. Y este hombre que era de Dios. Acabó. En un sucio pecado. Que le trajo maldiciones. Hasta el día. De su muerte. Y que Dios. Lo hizo público. Porque hay quienes se enfurecen. Que todo el mundo sabe. Cuando Dios saca la luz. No hay forma de tapar. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. La Biblia habla. De un hombre llamado Lot. Y dice que sus hijas. Lo emborracharon. Lo drogaron. Y se aprovecharon de su propio padre. Las hijas de Lot. Que terrible. Y hay gente así. Una joven me dice. Pastor. Yo venía del colegio. Y ya. Llegando a mi casa. Me encontré con dos amigos del colegio. Dos amigos del barrio. Perdón. Yo salía del colegio. Y yo venía calurosa. Ellos estaban tomando una gaseosa. Y me dijeron. ¿No quieres un poquito de gaseosa? Y yo dije. Claro. Me invitaron la gaseosa. Y luego me desperté. Desnuda. En un hotel. Violada. Sus propios amigos. Le metieron droga. Al juguito. A la gaseosa. La durmieron. Y abusaron de ella. Y hay muchos. Que han hecho eso. Tienen esa práctica. De darle trago a las mujeres. Y ven a una jovencita. Y le dice. Toma un vasito. Toma dos. Toma tres. ¿Y por qué hay hombres que le gusta dar licor a las mujeres? Ustedes lo saben. ¿Por qué le dan licor a las mujeres? Que la codician. Y a través del licor. Para que emborrachara a las mujeres. Y en ese estado. Pues abusar de ellas. Claro. Una mujer. Que está bajo el efecto del alcohol. Es más fácil. De ceder. Al pecado sexual. Es más fácil. De agarrarla. De seducirla. De atraparla. Por eso. ¿Por qué cree que en la fiesta siempre hay licor? ¿Usted ha visto alguna fiesta pagana, mundana, sin alcohol? Y hasta dicen. Una fiesta sin licor no es fiesta. ¿Y por qué dan fiesta? En la fiesta dan trago. ¿Y por qué van los hombres a la fiesta? Porque les gusta bailar. ¿No les gusta bailar? Los hombres van a la fiesta. Ve, Fernando. ¿Para qué van los hombres a la fiesta? Acércate, acércate. ¿Para qué van a la fiesta los hombres? Para conquistar a una mujer y saciar sus bajos instintos. Sabiduría. Eso es verdad. No, los hombres no van a la fiesta porque son bailarines, porque quieren ser expertos bailando. Quieren cazar. Dicen, este sábado estamos de cacería. ¿Y van a cazar qué? Mujeres. Y las mujeres no me van a decir que no saben eso. Que los hombres van porque les gusta bailar. No. Porque ustedes mismas se ponen el vestido sexy. ¿Para qué se ponen el vestido sexy? Acá tenemos otro maestro. Para cazar a sus víctimas, inocentemente. Inocentemente, no. Maliciosamente. Se aprietan. Se visten. Se perfuman. Se pintan los labios rojos. Hasta se miran en el espejo. Y ponen la boca, los labios como de un chancho. Porque dice, se le ve más sensual. En la moda que ha salido. Hasta se están operando y se echan silicona. En los labios se le ponen chau. Sexy. Jeta sexy. Se hacen las cejas, se la pintan. Para tener mirada de cobra. Y atrapar. Como dice Luis, al inocente. Y ponen una música con una letra. Devórame otra vez. Quiero hacerte el amor y no me deja. Esas letras. Y le miran y le dicen, esta canción te la dedico. Y se agarran y se abrazan. Y el que está ahí en el medio, ¿sabe quién es? Satanás. Satanás. Y los hombres están como buitres diciendo, a ver, apúrate, ¿cuál es mía? Ese es el mundo. Un mundo con codicia. Y mientras las mujeres van bailando, los hombres le están mirando las caderas. Le están mirando las piernas. Le están mirando. Toto. La están imaginando desnuda. Ese es el mundo en el cual vivimos. Encima le dan trago. Vamos afuera a tomar, a tomar aire. Porque hace mucho calor. Vamos a tomar aire. Vamos a refrescarnos. ¿Sí o no? Eso es lo que hacías. Vamos a tomar aire. Y luego la besa, la agarra, se la lleva por allá. Ya voy a acabar. Pero no puedo dejar de hablarle de un caso. Un hombre está con su concubina hospedados en la casa de un anciano. Ya es de noche. Han estado riéndose, conversando, haciendo bromas. Ya se van a acostar. De repente sienten bulla afuera. Puya de un montón de gente. Es un montón de hombres. Cantidad de hombres. De todas las edades. Que quieren tumbar esa puerta. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Saben lo que quieren? Quieren que le entreguen a ese hombre que está ahí. Le dicen al dueño de la casa. Haz que ese hombre que lo tiene como huésped. Salga. Para que lo conozcamos. Sexualmente. ¿Saben lo que querían hacer? Todo este pueblo estaba corrompido. Fornicario. Adúltero. Pervertidos sexuales. Practicantes de la homosexualidad. Practicantes del lesbianismo. Practicantes del sexo colectivo. Practicantes de la orgía. Eran extremadamente depravados. Sexo con las mujeres. Sexo con los hombres. Sexo. Una degeneración total en ese pueblo. En ese pueblo. Yo he predicado en las serranías del Perú. Y he conocido pueblos. Chiquitos. Con campesinos. Pero he conocido. Todas las orgías que se hacían en esos pueblitos. Esas perversiones sexuales. Que no puedo mencionarlas acá. Porque son demasiado asquerosas. Y feas. Y la gente dice. Oye este pueblito. Que tranquilito. Aquí la gente debe ser sana. Tienen sus chapitas en la cara. Corren con su carnerito. Con su carnerito. Y en este lugar. La corrupción era terrible. El desenfreno sexual. Y de repente llegó un turista. Llegó un varón. Un levita. Con su pareja. Llegaron. Y como no tenían. Era tarde. Y querían hospedarse. Entraron a este pueblo. Y gracias a Dios. Un anciano. Los hospeda en su casa. Pero los del pueblo ya hace rato lo habían visto. Oye. Ha venido carne fresca. Porque ese es el lenguaje. El lenguaje. Que usan. Ha venido carne fresca. Y comenzaron a hablar entre ellos. A pasarse la voz. Y coordinaron. Cuando llega la noche. Nos vamos allá. Y le decimos que los saquen. Y querían tener sexo. No con la mujer. Querían tener sexo con el hombre. Mejor dicho. Todos estos hombres de la ciudad. Querían violar a este hombre. Uno tras otro. Ya. Te toca a ti. Viólalo. Ahora te toca a ti. Abusa. Ahora te toca a ti. Todos. Ese era el plan. Y quizás ya lo habían hecho antes. Porque hay gente que se presta para esto. Esto que digo hermano. Son cosas. Abominables. Repugnantes. Pero que Dios lo habla en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo hace. El mundo está podrido. Corrompido. Degenerado. No querían a la mujer. Querían a ese hombre. Querían abusar de ese hombre. Creo que fue el día de ayer que leí un artículo. Que a un hombre. A un hombre. En un lugar determinado. Lo han agarrado varios hombres. Han abusado de él. Hasta matarlo. Un grupo de hombres. Abusando de un hombre. Hasta matarlo. Y salió el papá de ese joven. Llorando. Y su hijo. No era ni siquiera homosexual. Mire hasta donde. Se ha degradado. Los seres humanos. Pero para eso estamos acá. Para hablar la palabra de Dios. La palabra que cambia. La palabra que liberta. La palabra que liberta. La palabra que transforma. La palabra que limpia. La palabra que saca demonio. La palabra que cambia al corrompido. Que cambia al alúltero. Que cambia al violador. Que cambia al pervertido. Que cambia al incestuoso. Que cambia al degenerado. Que cambia al delincuente. Que cambia al asesino. y llegó la noche y gritaban y le decían al anciano saca a ese hombre para que lo conozcamos y el anciano dijo no, no hagan eso dijeron así no lo saca vamos a romper la puerta y vamos a hacer destrozos y entonces el hombre se vio desesperado y sacó a su pareja a la mujer el dijo antes que me violen que me violen la sacó a la concubina se lanzaron sobre la mujer abusaron de ella toda la noche hasta que la mataron la mataron pero todo eso Dios lo había estado viendo cuando este hombre se levanta por la mañana ve a su concubina ya muerta lo denuncia la violación colectiva y van las autoridades del país a que se entreguen a los violadores a los asesinos y sabe lo que hizo la gente defendieron a los violadores defendieron a los degenerados le dijeron entréguenos a los violadores o acá va a haber guerra y sabe lo que dijeron bueno va a haber guerra que guerra haya y por defender a los violadores hubo una guerra una guerra civil en el país usted sabe que ocurra una guerra es como que hay una guerra en el Perú un grupo de peruanos contra otro grupo de peruanos la mitad de peruanos contra la otra mitad en guerra y hubo miles de muertos pero porque fue la guerra porque había un grupo que decía tenemos que castigar a los delincuentes a los violadores degenerados y había otro grupo que decía no no los toquen no los hagan daño por eso había una guerra y hubo una guerra y Dios los mandó a destruir porque habían hecho esa maldad Dios vio la manera de que esta mujer fuera vindicada honrada porque a ningún ser humano se le trata como un peor que un perro como un animal abusando de una mujer una mujer creada a la imagen de semejanza de Dios para tratarla así y luego matarla Dios lo vio y Dios maldijo a todos los que hicieron eso y Dios maldijo a todos los que le defendieron acabaron muertos los codiciosos de sexo acabaron muertos y los que apañaron a los violadores a los codiciosos también acabaron muertos y escucho un padre su hijo de 14 años ya estaba fornicando con muchachas cuando le digo al padre para que el padre actúe y lo ponga en su sitio el padre dijo es que es hombre es macho está bien yo lo he felicitado a mi hijo que bien tú has empezado antes que yo mire la bestia de padre que tenía este adolescente corrompido aquí está el señor aquí está Dios estas historias que le he mencionado las cuenta Dios no las cuento yo yo no las he inventado no las he leído en una revista las cuenta el espíritu santo ¿sabe para qué? para que el mundo vea hasta donde el ser humano se ha degradado pero aquí está Cristo el que cambia al más vil pecador si usted quiere que Dios lo cambie lo perdone lo transforme levante la mano ahí donde está levante la mano yo quiero invitarlo a todos ustedes acercarse acá vengan rápidamente yo sé que son muchos pero vengan rápidamente vamos a orar en esta hora vamos a orar en el nombre del señor vamos a orar algunos dicen pastor yo sufrí mucho por el adulterio de mi padre pastor yo sufrí mucho porque mi madre se fue con un hombre y nos abandonó y nos quedamos en la miseria pastor yo he sufrido porque sufrí abusos pero también yo he abusado de personas pastor yo he estado andando en prostíbulo pastor soy universitaria y no puedo dejar la pornografía soy universitario hay jóvenes que llorando gritando me dicen pastor hombres casados con esposas hermosas y jóvenes y me dicen pastor yo no siento placer cuando estoy con mi esposa yo prefiero la masturbación es una persona esclava de la masturbación ese es el mundo en el cual vivimos otro su problema es el alcohol las drogas las inmoralidades los robos las trampas las injusticias aquí hay un lugar para ti tú que estás allá atrás el señor te está llamando a ti ven todos hemos pecado no digas ay pastor que vergüenza no yo también he pecado y me he arrepentido y Dios me ha cambiado y no lo he vuelto a hacer vengan rápidamente cierren sus ojos cierren sus ojos adorado sea Dios aquí está Cristo Cristo que cambia Cristo que regenera él dice en su palabra si tus pecados fuesen rojos como la grana serán emblanquecidos como la blanca lana este es el señor Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido este Jesús que le dijo a una mujer pecadora vete y no peques más este es el Cristo vivo el Cristo poderoso que el que ha hecho las cosas más sucias abominables que has querido hasta suicidarte por las vergüenzas que sientes pero el señor te dice ven el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia pero al que lo encubre no prosperará ven ahora a decirle al señor cámbiame a decirle al señor transformame tú que tú que dices pastor no sé qué me pasa no me gustan las mujeres me gustan los homosexuales no me gustan los hombres me gustan las lesbianas no sé por qué soy así no me gustan las personas adultas me gustan los menores los niños las niñas hay quien dice pastor yo he sido formado con una madre estricta que me enseñó de moral pero no sé por qué me gusta ver pornografía soy ingeniero soy abogado soy ministro soy policía soy coronel pero tengo este problema y y me siento mal no soy libre no le he contado a nadie cuántas personas no pueden dejar esa práctica porque son posesiones de demonios son ataduras son cadenas cuántas cosas has pasado en tu adolescencia en tu juventud pero aquí está el Dios que te cambia antes que sea tarde aquí está el Dios que transforma el que hace milagros el que hace maravillas aquí está el Dios que hace nuevas todas las cosas el Señor te está esperando aquí en el altar porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer tú que estás viendo a través de estas imágenes tú que estás escuchando este mensaje de la religión que seas de la creencia que seas usted quiere ser libre quiere que Dios lo perdone que Dios lo cambie estás enamorada de un hombre muy enamorada y tú sabes que eso no está bien porque eres casada tú quieres disolver ese vínculo y no puedes porque extrañas a ese hombre varias veces has intentado dejar a ese hombre casado o tú casada y él soltero pero de nuevo lo extrañas él te busca te llama te cita tú dices no voy a ir pero acabas yendo y acabas pecando y te sientes mal te sientes sucia te sientes infeliz quieres romper con ese hombre y no puedes quieres romper con esa mujer y no puedes haces llorar a tu esposa a tus hijos le prometes serle fiel pero acabas engañándole y cuando tu esposa llora tú lloras y dice ya te prometo no lo voy a hacer pero pasa el tiempo y aparece otra mujer y te quieres controlar pero no puedes y acabas de nuevo engañando a tu esposa te sientes sucio asqueroso te vas a fumar a tomar te sientes un miserable te sientes mal cuando tus hijos se te acercan tienes miedo que ellos un día se enteren pero aquí está Cristo Él te dice yo te voy a libertar yo te voy a cambiar yo voy a hacer un milagro un milagro en tu vida pastor yo he sido un abusador un violador vivo atormentado que un día me lleven a la cárcel otros que ya están hasta presos porque ya están en prisiones que oyen los mensajes quiero decirte que Dios te perdona pastor pastor lo que yo he hecho no tiene perdón lo que yo he hecho es grave lo que he hecho es sucio es feo es asqueroso y es más yo conocía la ley de Dios yo conocía la palabra yo conocía el mensaje yo quiero ser libre quiero tener paz quiero sacarme eso de la vida alza tus manos dile Dios te entrego mi vida el Señor dice ya basta entrégate ríndete a mí no me engañes porque no me lo vas a lograr ríndete ahora no tengas miedo dile Señor hoy día hoy día me entrego de verdad hoy día me rindo a ti de verdad sácame de este mundo podrido ayúdame Dios ayúdame ahora quiero ser libre sálvame Dios sálvame Jesús haz un milagro en mi vida obra ahora obra Señor obra Padre obra Dios mío tú eres poderoso Dios mío jóvenes que están amarrados con malas mujeres 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 engañadas por hombres que la humillan y las tratan como animales jovencitos que se han metido en problemas por dejarse llevar por la lujuria hombres que no saben qué hacer porque han embarazado a una cuñada han embarazado a una mujer casada y dicen ¿y ahora qué hago? qué escándalo qué va a hacer de mi familia de mi vida no quiero hacer aborto porque me voy a condenar no sé qué hacer aquí está Dios Dios es el que va a ayudarte tú que estás allá en Ecuador tú que estás en Bolivia tú que estás en Colombia en México en Argentina en Estados Unidos tú que estás en Brasil en África en África en Australia no hagas una locura tu esposo te ha abandonado ha visto ha descubierto sus infidelidades el mundo se te ha caído siente que te vas a morir eso que has oído que has visto te ha roto internamente estás destrozada Jesús te va a ayudar Jesús hará el milagro Él restaurará te han pedido el divorcio te han abandonado se fue el amor de tu vida te engañó la madre de tus hijos se fue Padre nuestro que está en los cielos perdona los pecados cambia la vida cambia las almas transforma corazón haz una obra poderosa glorificate Dios glorificate sana a los enfermos echa fuera a los demonios restaura hogares restaura familias Padre Padre mío obra tú Señor cámbialos quita esa dureza esa rebeldía adolescente y aún niños traumados y afectados en su vida en su mente obra Dios ahora obra Padre Santo a su milagro a su milagro alza tus manos arriba ahora y di soy libre di lo fuerte soy libre soy libre Jesús es el Señor Jesús es mi Señor Jesús me rindo a ti te entrego toda mi vida te entrego mi alma amén gracias gracias por darte el tiempo de ver esta transmisión te invito a compartir para la salvación de más almas que Dios te bendiga gracias por ver esta transmisión gracias por ver esta transmisión